Amigos, carrera troll con el space docker Los alienígenas han llegado a la tierra ¿Creéis que antes de que nos muramos, chicos Seré un poco menos tonto de lo que soy? En plan, conseguiré avanzar mi inteligencia ¡Media sublequitín! El tontito este también Eh, chicos, ¿Creéis que antes de que nos muramos Conoceremos la vida alienígena, amigos? Cuidado Cuidado ¿Te imaginas un día que sería guapísimo, hermano? ¿Sería tan épico por aquí, seguro? Vale, sí Sería tan épico levantarte un día Y... Y ver en las noticias Acabamos de tener contacto alienígena Y que haya en todo el centro de los Estados Unidos También queda una pedazo de nave espacial Sería guapísimo, hermano Sería espectacular, amigos Bueno, carrera que era la por el sino ¿Este chaval tiene objetos invisibles, franelo? Vale, hay aquí... Ofu, hay tubos No, vale Vale, vale, vale No tiene objetos invisibles Por lo tanto Pensad que puede ser Pero este tubo no puede ser, mano Lo mismo sí, eh Lo mismo hay una pedazo de rampa Para entrar al tubo, ¿no? ¿No creen, perros? Chicos, todo el mundo atento, por favor A todo el mundo Para, por si alguien se lo pasa Pues... Pues le hacéis metagaming a la gente No solamente a mí Gracias Acabo de escuchar un turbo Vale, pero no se lo ha pasado a nadie Vale, a ver Eh... Bueno ¿Puedo lanzarías? ¿Vale? ¿Es por aquí? Yo no entiendo la peña ¿Cómo se lo pasan tan rápido? Vale, hay que entrar aquí dentro, amigos Tiene que haber un salto o algo Para entrar aquí dentro, amigos Hay un chaval que ya se lo ha pasado Por Dios Busquen Tío, qué rápido se lo ha pasado al chaval, ¿no? ¿Será aquí en esta carretera o algo? No, ¿verdad? ¿Cómo ha entrado al tubo, tío? ¿Cómo ha entrado al tubo el perrete, tío? Ha entrado al tubo Y se lo ha pasado de una, eh A ver Tiene que haber entrado pegando un salto desde atrás Busquen, busquen, chicos Busquen Hostia Estoy todo rayado, hermano No tengo ni idea, eh No tengo ni idea, bro No entiendo cómo se lo ha pasado tan rápido Tampoco O sea Esto me parece un poquito Rarete Qué rápido se lo ha pasado el chaval Es que no veo rampas No veo absolutamente nada, eh Oye, chicos Fuera de broma En plan ¿Qué está pasando, tío? En plan Hay un chaval Ah, no Se lo han pasado dos Ah, se lo han pasado tres O sea Se lo han pasado tres Chicos O yo estoy borracho No sé Lo mismo estoy borracho, eh No lo sé Chaval A ver Nada, nada Tío, nada Estoy toro ya Ahora mismo, eh Aquí Tampoco Hostia, bro De verdad No entiendo Chicos, ¿alguien entiende algo? ¿Alguien entiende algo de lo que es? Esto se abre ¿Alguien entiende algo de lo que está sucediendo? O sea ¿Aquí? Vale Eh Franelo ¿Dónde está la solución? Díganoslo, por favor Hasta lo huevo, bro En plan No entiendo nada Paso de buscar más De maitras Que se lo han pasado Ya pasó Poder volar No se puede, bro Franelo, ¿sabes? Franelo ni está, ¿no? Ahí Adelante Ahí adelante Como sea Por aquí abajo, tío Que lo Ahí adelante Dar la vuelta a esa cuadra En el mini Bro, esto es real, hermano Oye, ¿qué está pasando, tío? ¿Yo por qué ¿Por qué veo tan poco, tío? O sea Te lo juro Yo por qué estoy tan ciego, bro Ah Ah, que no hay que Oye, no, no Estas cosas a mí no, bro Yo he visto como el chaval Se metía en el tubo, bro De verdad Oye, de verdad, bro Yo estaba todo rayado Para meter Para Bro, hemos visto Un chaval metido en un tubo Chicos, de verdad Yo estaba todo rayado Para subirme al tubo, bro Bueno, 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 bueno Yo me cago en muchas cosas Ahora mismo Cuidado, chicos Que voy Dime que lo pillo, por favor Vale Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, amigo La verdad Yo, de verdad O estoy loco de la cabeza Yo creo que me estoy quedando tontito En plan, yo creo que tanto comer pollo con patatas Me está dejando tonto ¿No hemos visto al chaval saltando desde dentro del tubo al 100%? ¿O ha sido una ilusión óptica? Yo creo que, no sé En vez No sé El pollo me está afectando al cerebro Creo que la proteína Tiene un daño colateral Y es que te rompe las neuronas Ojo Me quieren trolear Pero No me trolean, chicos En fin La vida es un poco dura Claro, es que me raya muchísimo buscando la entrada al tubo Un salto o algo Y al final estaba al lado En fin Vale, siguiente solución Se han quedado aquí todos pillados Así que perfecto Bro, de verdad Que justo cuando llego se lo pasan todos, bro Esto es real A ver, chicos Justo cuando he llegado Hay que reaparecer Hay que reaparecer otra vez Hay que reaparecer Vale, es todo el tiempo reaparecer Carrera troll No muy troll Eh, chicos Carrera troll No muy troll Amigos Bueno Este punto de control La verdad Ha sido un poquito porrete ¿No? Ha sido un poquito Claro, es que yo he visto un punto Que estaba como un poco metido Ahí Yo sabía que había algún tipo de buja Ahí Entonces le da un poco marcha atrás Y directamente se me ha bugueado Y he entrado Pero claro No esperaba que fuera así realmente Porque digo, hermano ¿Qué tipo de carra troll es este? Pero si era así O sea, en fin Solamente Crea estas cosas El amigo Erzino, ¿no? Que hace unas carra troll un poquito peculiares Digamos Vale Eh Hostia, bro Hay un chaval Bro, bro, bro Hay un chaval que ya se ha pasado también este punto Bueno Bueno, ¿cómo huele esto? A mierda, bro Este carra troll huele a mierda desde el principio O sea Hay un pestazo aquí a mierda de caballo, bro Hay un pestazo aquí a mierda de caballo, hermano ¿Será por aquí? Vale ¿Será? No Por aquí no es Vaya pestazo a caca de caballo, eh ¿A que mola el sueño del coche? Está bien guapo Hostia Vale, vale, vale Espérate, espérate, espérate Espérate Que estoy escuchando cosas Vale Que salta por el parking Bro, esto la peña yo creo que se lo sabe, eh En plan No creen, amigos Vale Me acaban de dar un poquito tras-tras Vale Me acabo de liar con uno La verdad Me ha gustado La verdad Estaba bien rica su boca ¿Y qué tengo que hacer aquí exactamente? Ah Tengo que llegar a lo negro Vale Tengo que saltar a lo negro De lo negro pillo el punto Creo, eh Dime que sí Dime que sí Vale, vale, vale Buenísima Buenísima, la verdad Me doy la vuelta Con calma Eso es Y ahora aquí Aquí Vale, ya lo vas Tampoco no es tan difícil, amigos El típico parking de siempre Vale Me traigo otro punto de 32 Creo que el primero No, creo que se acaba de pasar el punto ¿Verdad? El siguiente Ay, de verdad Que no lo voy a poder pillar Bro Cierra el vídeo SVXZ Ahí Cierra lo, brother Que le gusta a la gente Darle reproducciones A la gente que sube las soluciones De las carreras, eh Vale No se ha pasado este punto No se ha pasado este punto Es legal, chaval Vale, pues entramos por la puerta Y ya, ¿no? Ah, vale Que la puerta está dura Lo que han dejado más blandito Es la valla del lago Vale, vale, vale Vale Vale, a ver No puede ser tan difícil, amigos O sea No puede ser Vale, espérate Espérate Aquí No No puede ser tan difícil, amigos De verdad Hostia, hay un ovni, eh Arriba del Dame el culo Dame el culo Dame el culito Es que Acordé que una vez dije yo Por aquí sería una buena solución Él pone la solución aquí No sé qué Lo mismo, ¿no? Dame el culito Dame el culito Bro, no sube, bro Y ahora nadie me empuja Para una vez que quiero que alguien me empuja No me empuja ni Dios, bro Me quedo con mi padre, bro De verdad Que no puedo subir ahí Dame, dame Dame, dame No me da nadie, bro Mira, no me da nadie, bro Vale, vale Ya está, ya está No es por aquí, chicos Dejad mi culo en paz Dejad mi culo en paz Dejad mi culo Dejad mi culo Dejadme Dejadme el culo Tranquilo Dejadme el culo Tranquilo A ver No puede ser muy difícil, chicos De verdad Entrar adentro No puede ser muy difícil, bro De verdad Oye, qué guapo El señor del coche Es como relajante Se te mete en la mente Y te hace Tolón, tolong Vale, aquí abajo No hay nada Para saltar Vale Por aquí Cuidado Este camino Este camino Cuidado Uy Nah Es un camino Para gente delgada Yo estoy bien gold Yo por ahí Vale Hay un chaval que Bro Hay un chaval que se lo ha pasado Hay un chaval que se lo acaba de pasar Chicos No, no O sea Hay un chaval que se lo acaba de pasar Eh, bueno Ah, ah ¿Qué? No me Uy, chicos Chicos ¿Qué me pasa? Hoy, bueno No me interro de nada No, es que todas las soluciones están en parking Chicos, de verdad Todas las soluciones en parking Ersino, por favor Por favor, Ersino Chicos, deberíamos de prohibir las soluciones en parking Para que sea más entretenido ¿Sabes? ¿Qué? ¿Qué? Ah, vale Aquí salto aquí Vale Y ahora me dice que coja por aquí ¿No? Ahora por aquí Y ahora de aquí Salto aquí Me toca po Perfecto Vale Vale, oye Pues vamos bien Al menos estamos haciendo buen metagaming No estoy adivinando, chicos Ni el clima O sea, no estoy adivinando Ni si está el día soleado Lluvioso Pero al menos estamos haciendo bien metagaming Último punto, eh Cuando lleguemos ya se han pasado la carrera Esta gente tiene todos los vídeos abiertos, hermano Esta gente tiene todos los vídeos abiertos, cabrón Vale Último punto de control, amigos No creo que sea muy difícil Vale Hay que subir ahí arriba Vale Entiendo que el salto sería desde ahí Pero no creo que sea desde ahí, chicos Sinceramente opino que va a haber que subir Sinceramente opino que va a haber que subir, ¿no? Desde aquí, puede ser ¿El de la playa? ¿El de la playa, hermano? Es que puede que este final sea complicado, eh Eh Hostia, hostia Uy, como habría volado aquí una rampa para arriba, eh Pero no, pero no Vale, no se lo pasa a nadie de momento, eh Vale, pues Esta gente tiene vídeo, eh Esta gente tiene vídeo, chicos Por serio, en serio Hay un chaval, hay un chaval A ver, a ver, chicos Es que ya la han encontrado Pero ¿cómo la han encontrado tan rápido, bro? ¿Dónde está la rampa? Ah, bueno, a ver, también te digo Vale, acaba de ganar uno Lo siento, amigo Pero voy a ganar yo el siguiente Nah, chicos Bueno, que al rato un poquito pocha No, en plan ¿No? Un poquito rara, ¿no? Un poquito pochinski La carrita esta del sino Muy fácil En plan, carrera muy fácil Quiero la segunda posición Vale, creo que este salto es perfecto Creo que este salto es perfecto ¿Cómo ha entrado el primero tan rápido, bro? Vale, que va a entrar Verá que quedó en F Verás que quedó en F Y me como una buena picha Ojalá, por cierto Vale, voy bien despacito, chicos Bien relajado, vale Perfecto, bro Perfecto, muy bien La verdad Eres muy gracioso, bro Creo que este sí Reboto con el valken Me rompo la crism Me cojo la meta Ahí está Bueno, un poquito pochita, ¿no? La carrera Está bien, pero un poquito Un poquito, un poquito Tutti frutti La carrera, digamos